¡Chao Tutti! Yo soy Nonella y tú, soy Nenmiocanale ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Nella y bienvenidos a un nuevo video Esta sí es la intro que conoce, me parece Bueno, como vieron, les hice dos intros Una en español y otra en italiano Espero que les guste porque ahora Más o menos como, bueno, dije A ver, quiero ser original Porque siento que todos los youtubers O los que trabajan En esta plataforma o suben videos Hacen como siempre El mismo saludo que, hola queridos amigos Y se presentan diciendo, ole, como que Muy sencillo, y yo aproveché Que sé un poco más De italiano, que Otra gente, y me pareció lindo Empezar de cualquier Manera en italiano, o sea Presentándome en italiano Y si quieren O en español también, me lo dicen en los comentarios No sé, o en algunos videos solamente Presentarme en italiano y otros En castellano, depende Como me sale en el momento Y lo mismo al final Que les puedo Hablar en italiano y En español O en español solo, no sé Díganme ustedes Pero quiero implementar eso Para cambiar un poquito Y para hacer un poquito más original Los videos Bueno, me enroje muchísimo Hablándoles de la intro Que ya sé que no les importa Así que bueno, no importa Comencemos con el video Como ven en el título Este es un vlog De cuando me fui a México Con mis abuelos parte mamá O sea, maternos Y mi primo Ya que mis abuelos Nos regalaron el viaje Como si fuera de 15 Nos regalaron eso Como regalo de 15 De mí y mi primo Bueno, el viaje que nos hicieron Fue a Playa del Carmen México Y nos estuvimos alojando En el libro de estar Quetzal y Tucán Adentro de Playa Car En Playa del Carmen Bueno, antes que todo Antes que todo Les aclaro Bueno, antes que todo Les quería aclarar Que por ejemplo Cuando fuimos al parque De Chichen Itza No puede grabar Así que les voy a colocar Algunas imágenes Durante ese día Porque si a la tarde Si grabe Lo que pasa es que No dejaban entrar cámaras O sea, no te permitían Grabar dentro del parque Creo que tenías que pagar No sé Y no iba a pagar por grabar Simplemente saqué fotos Porque tampoco es que Estuvimos mucho tiempo Pero sí Espero que les guste el video Muchísimo, muchísimo Y comencemos con el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para nuestro cumpleaños de 15 sería más o menos. Y bueno, estamos como en una selva, que supuestamente va a la playa, si no nos equivocamos. Y como que de repente hay... Como mira, como si fuera a aparecer una iguana. Ven, miren. Como carteles que dicen... ¿Qué va? Ay, miren, acá hay una... no sé cómo se llama eso. Ay, estaba comiendo. Bueno. Hay animales por todos lados. O sea, que entre vos vas comiendo hay un pavo real ahí también. Sí, milo y así. Bueno. Y estamos intentando ver si están por acá las piletas. O si están las playas. Así que... Ay, monos, no jodan. Ay, monos. Miren. Ese budo da miedo ahí. ¿Qué se escucha? Sí, qué se escucha ahí. Bueno, me parece que hay como música y se siente como que olas. Así que me parece que está o en la playa o en la pileta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! cacatúa que es como un pájaro todo blanco y después solos y no sabemos para qué es y es porque el otro, o sea mañana tenemos que ver dónde, bueno vamos a ver ahí dónde ponen las fotos pero no sabemos si les van a subir a algún lado o si les no sé para qué la quieren así que bueno pero nos hicieron una sesión de fotos con una cacatúa y nosotros solos como modelos y no ven mucho porque bueno estamos entrando ahora al restaurante bueno ahora estamos yendo para la playa pileta no sé dónde estamos yendo en realidad pero bueno miren me compré una gente de azul espero que les guste y si a dónde vamos a la playa pileta yo creo que el Nono a la peleta y esto si el Nono quiere ir después vamos a una y puedo ver la otra, total es prácticamente lo mismo ahí que es que no se vaya y es Kino no 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 le ah 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 y 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